¿Me estás pidiendo que me defina en tres palabras? Eso es una labor complicada. Quiero pensar que soy un ser mucho más complejo que eso, ¿vale? Contradictorio. Me sobran las otras dos. Lo que importa no es el tamaño del barco, es el movimiento de las ondas del mar. Algún fantasma que me visita del pasado. Ver a mi gente feliz. La obsesión. Una perversión. Encontrar cierto placer en la extenuación, quizás, en el agotamiento físico. Una serie, El príncipe de Bel Air. Una película, La ley del silencio, de Elia Kazan. Una canción, The Harder They Come, de Jimmy Cliff. Un ídolo, soy escéptico en cuanto a idolatrar a alguien. He tenido muchos referentes a lo largo de mi vida. Y quizás los que más me han marcado son mi padre y mi madre. Si eso cuenta como ídolo, yo les puedo elevar a esa categoría, creo. Se la merecen. Así que ellos dos. Hay gente a la que admiro mucho laboralmente, a nivel profesional. No sé cómo son en su vida diaria. Y tampoco me interesa demasiado saberlo. Me quedo con su trabajo, que es lo que me pueden aportar. Entonces, no quiero darles ese estatus. Un sex symbol, Marlon Brando. La volví a ver recientemente. Cuando hace Stanley Kobalski en un tranvía llamado ese. Yo creo que esas imágenes, yo creo que pertenecen ya al imaginario común. Y sin embargo, por cada película buena de Marlon Brando, te puedo decir casi una mejor de Paul Newman. Posiblemente haya sido el hombre más bello que haya pisado la faz de la tierra, Paul Newman. Y de los más carismáticos y sensibles también, creo. Actriz porno, Jada Fayer. Y actor porno, Nacho Vidal. Si quieres que me moje un poco más, evidentemente, por la conexión que puedo tener con Nacho, es Manuel Ferrara. El orgullo LGTBI para mí significa libertad. Significa poder expresarte. Significa una oportunidad para todo aquel que no cae dentro de los esquemas tan delimitados. Y significa tener la oportunidad de ser tú. El emoji que más uso es el trébol. Para desear suerte. La cuenta de Instagram que más me gusta. Es cualquiera que tenga un buen contenido sobre boxeo. Hay varias. No tengo preferencia por ninguna en particular. Una diva. En la infancia, una diva de la infancia era Tyra Banks para mí. Grace Jones también. Nomi Campbell. Angela Bassett. Me imagino que tienen en común todas. Un secreto indiscreto. Tengo una silla en la habitación y a veces la montaña de ropa alcanza cotas de un 8.000. ¿Sabes? La cima se eleva y se eleva y se eleva. Luego ya cuando lo coloco en el armario está todo Marie Kondo. Si me transvistiese mi nombre de travesti sería Martirio Rivas. Porque creo que hace justicia al personaje que me crearía mi alter ego. Puedo provocar Martirio, puedo provocar mucho placer también. Martirio Rivas. Eso creo que es un buen seudónimo.